Un camillapuí, una balsa, una guarina, una flor en el río Un paisaje de cielos refleja las aguas del gran Paraná Pasan ya, cabalotes van flotando hacia la orilla Que arbolada de sanse nos invita a soñar Acuarela del río que pintas de luces mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus fúlgidos matices, con su brisa perfumada El mágico acebol de un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amado por el río Besiéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor Y apoyado en mi hombro me lucita el oído Mientras besa mis manos con plena en mi dicha aromas de azar A la deriva el bote va con mi amado por el río Besiéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor Y apoyado en mi hombro me lucita el oído Mientras besa mis manos con plena en mi dicha aromas de azar Mientras besa mis manos con plena en mi dicha aromas de azar Mientras besa mis manos con plena en mi dicha aromas de azar Mientras besa mis manos con plena en mi dicha aromas de azar Mientras besa mis manos con plena en mi dicha aromas de azar Mientras besa mis manos con plena en mi dicha aromas de azar